Bueno, Lagarto, tengo algo para contarte. Nos tenemos que ir a Neuquén, al noroeste de nuestra Patagonia Argentina, porque ocurrió un hecho curioso, se diría, en realidad, increíble e inédito. ¿Qué pasó? Condenaron a una página web por una venta frustrada de un cero kilómetro. ¿Cómo fue el hecho? Un señor se mete a la página web, elige, ahí había ofertas de cero kilómetros, elige una, dice, bueno, se va a hacer la transacción y esto no se da, y termina frustrada la venta para, digamos, peor del consumidor, o sea, afectando al consumidor. Entonces, va a la justicia y demanda, demanda a la firma que estaba ofertando estos autos cero kilómetros. ¿La firma qué dice? No, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros simplemente publicamos, cobramos el espacio y solamente publicamos. Que se dé o no la transacción, nosotros no tenemos nada que ver. Eso dijo la firma. Pero entonces dice, ¿pero qué dijo la justicia? La justicia dijo, no, ¿cómo que no tiene nada que ver? Usted está ofertando algo, está siendo parte de todo el proceso de esta venta, en base al artículo 2 de la ley 24.240, que es de la ley de defensa del consumidor. O sea, usted es proveedor en este caso. Pero le decía, nosotros con la venta no sacamos nada, le decía la firma y seguía con esta postura. Entonces dice, bueno, la justicia dijo, no, usted es parte de este proceso, es proveedor, por lo tanto, por esta venta frustrada que, digamos, le fue mal al consumidor, usted tiene que pagar y ser parte en forma solidaria. Claro, en forma solidaria, usted solidariamente es responsable también por el artículo 40 de la ley de defensa al consumidor. Así que un hecho inédito que sienta precedente Lagarto, a tener cuidado cuando nosotros vamos a las páginas web y vemos este tipo de ofertas, las automotrices también han dicho esto, tengan cuidado, ojo, porque hay mucho de falso en todo esto. Así que, bueno, está bueno Lagarto, está bueno porque ahora hay que tener más cuidado y también las firmas van a tener más cuidado y los espacios y estas plataformas de e-commerce, como se le dice al comercio que se da por lo intermedio de estas plataformas, también van a tener cuidado a ver qué es lo que publican, Lagi, a ver qué es lo que publican porque ahora han sido condenados en forma solidaria como comentábamos nosotros. Bueno, hay muchas plataformas y muchas páginas que tienen de manera solapada, como si fuera una noticia, tienen publicidad, con una aclaración así chiquitita que ni se ve que dice espacio publicitario y la presentan en forma de noticia y es en realidad un aviso publicitario que te induce a una compra. Hay muchas páginas web que tienen ese tipo de, te diría que un cuasi engaño, cuasi engaño. Y el otro caso que se me viene a la memoria es el que reclamábamos el lunes de las entradas para el recital de Chayán que se vendieron a través de una plataforma y que la plataforma dice, ah no, yo no tengo nada que ver porque si no vino la artista, bueno, pero devolveme la plata, no, pero yo no, yo... No, porque el artista no dijo cancelado, dijo suspendido. El del medio también tiene que ver en el proceso de la venta, es lo que ha dicho la justicia ahora. Considera a todos los pasos de la venta como partícipe necesario de esa operación. Esa estafa. Bueno, un artículo que va a generar ruido, mejor dicho, un precedente que va a generar ruido en muchos lados, ¿no? En toda la cadena. En toda la cadena, toda la cadena. Bueno, hay que ajustar algunos detalles entonces. Bueno, muchas gracias Cari, volvemos en un ratito.